Lo recuerdo como si fuera ayer. No era un día cualquiera. Ese día todos sabríamos sobre tu llegada. Fue un día que nos emocionó a todos. Yo cociné el plato familiar. Tu papá, que aún no sabía, tenía una reunión importante con la gerencia de la empresa. Daniela, tu hermana mayor, al parecer sabía sobre la venida de un nuevo integrante. Por eso es que siempre hablaba sobre un bebé. Y Stephanie estudiaba intensamente en su cuarto. En una semana tendría un examen de admisión. Pero Deja era el más emocionado, ya que tendría alguien con quien jugar y pasar el rato. Me veo bonita, ¿no? Voy a pasar por tu whatsapp. Sí, estás muy bonita. Quiero verte, porfis. Mándame más fotografías. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Está bien? ¿Sabes qué? Una vez que acaba todo esto, ya quiero verte. Voy a ir a tu casa a buscarte. ¿Te parece? Quiero verte. A vos, ayer, va a pasar de ya. Pero, pero no voy a poder. Esegui, las cosas, estoy sobrecargado. Así que necesito tiempo. Este tema de la cuarentena y todo lo demás, porfis, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Crees que soy estúpida? No, por favor, entiende. Estoy sobrecargado de estrencia. Yo sé que estas cosas no son buenas ni para ti ni para mí. Pero tenemos que entenderlo. No quiero levantar sospechas, porfis. ¿Entiende? Ya está listo el almuerzo. Ya me tengo que ir, mi esposa. Me tengo que ir. No quiero levantar sospechas. Y sentí que ir, mi esposa. No, está bien triste, está súper triste ¿A qué le pasó? Pucha, a su novio no le hables toda la cuarentena ni yo le he dicho No sé, por favor, enséganle algo madre No sé, sí lo es Sí, es súper grave Ya, mira, te voy a contar, pero prometeme no decir nada, si vienes o algo, no dices nada Ya, ¿qué fue? Está embarazada No jodas Por eso es tan importante, por eso le está hablando al pata este y no le responde la vez que han visto Por eso es tan importante la comunicación Sí, obvio Es hijo de puta, ¿y ya le hicieron a su papá? No, 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 no No queremos preocuparlos aún, o sea, no sabe qué hacer ella, está recién Daniela, trae a tus hermanos Ahora sí me llegó por mi nombre de mi madre Ya, me voy Ya, mira Chau, cuida de él ¿Esté? ¿Estás bien, Esther? Escúchame, mamá dice que subamos La comida ya está servida y se va a enfriar Y no sé de qué quiere hablar, está toda alterada y quiere hablarnos de algo ¿Qué? No le habrás dicho nada a mamá, ¿no? No, boba No, no, no ¿Cómo crees? No hay forma Ya, o sea, eso lo tienes que planificar y hablarle tú, no sé Pero yo no le he dicho nada Tranquila, ¿sí? Sube rápido, porfa Lo bate Tremendo noob Dejan Dejan Facilito La comida está servida, dejan Ay, ahora sí me haces caso, ¿no? La comida está servida, se sigue gritando hace una hora Ya, ya, ya voy, ya voy, yo quiero terminar esto Apúrate No, no se van a molestar Nunca se dejan conmigo Ya, apúrate Soy el menor Por favor Esa es mi ventaja Perdón Perdón la tardanza Pero ya estamos aquí Familia, les tengo una gran noticia Dinos, ¿qué pasó? Amor, hijos, estoy embarazada ¿Qué? ¿Sí? ¡Qué bien, amor! ¡Me haces muy feliz! ¡Sí! ¿Ya puedo ir a mi cuarto? Y esa fue la crónica de una historia ya anunciada